Ya tenemos aquí nuestros nuevos procesadores de decimosegunda generación de Intel Si, ya han llegado, el día 27 de octubre se han lanzado Y ya hemos hablado de nuestro i5-12400, la mejor opción para gaming Y nuestro i9-12900K, la mejor opción para la gente que le sobra el dinero Y quiere enfardar de un ordenador de última generación O si te dedicas a la edición de vídeo, a la edición de audio, a la edición de lo que tú quieras Para jugar, puedes gastártelo, pero no es la mejor inversión Por cuestiones de dinero, porque no le vas a sacar el máximo provecho jugando Y ahora vamos a hablar de otro procesador maravilloso, perfecto para el gaming Y que nos permite hacer overclock Sí, es el 12600K El i5 de Intel, decimosegunda generación, todo lo nuevo Y ahora vamos a hablar de qué consta este procesador Recordemos que esto ya no es como antiguamente Que los i5 son 6 núcleos, 12 hilos Este procesador cuenta con 10 núcleos heterogéneos Y me diréis, ¿qué? ¿Cómo? ¿Núcleos heterogéneos? ¿Qué me estás contando? Pues muy bien, estamos hablando de 6 núcleos de alto rendimiento Llamados P-Cores, que admiten el multi-hilo Y otros 4 núcleos de alta eficiencia energética Que no admiten el multi-hilo ¿En qué se traduce esto? Pues en que estamos hablando de 10 núcleos, 16 hilos Y esto es una salvajada Por lo tanto, tengamos en cuenta 6 núcleos de alto rendimiento Que equivalen a 12 hilos Y 4 núcleos de alta eficiencia energética Que equivalen a 4 hilos 6 más 4, 10 12 más 4, 16 10 núcleos, 16 hilos Pero aquí tenemos que desglosar los P-Cores y los E-Cores ¿Por qué? Porque la velocidad base de los P-Cores es de 3,7 GHz Y la velocidad base de los núcleos de eficiencia energética Los E-Cores es de 2,8 Y con el Turbo Boss Max 3.0 Que menudo nombre de avión le han puesto Pues la velocidad turbo de nuestros núcleos de alto rendimiento Es de 4,9 GHz Y los de alta eficiencia energética es de 3,6 GHz Por lo tanto, no vamos a tener los 10 núcleos a la misma velocidad Porque unos van a funcionar a una velocidad y otros a otra ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues de media el TDP de este procesador es de 125W Pero de máxima son 250W Cuando estás viendo fotos de tu prima o de tu abuela O escuchando música o viendo un vídeo del hardware de Xander Aquí todo concentrado Pues tu procesador va a estar utilizando los núcleos de alta eficiencia 4 núcleos simplemente Pero si estás jugando, editando o haciendo las cosas que a ti más te gusten Pues ahí se van a activar todos los núcleos Obviamente unos con alta eficiencia Otros con alto rendimiento Y ahí puede llegar a utilizar los 250W Pero ahora vamos a las pruebas Al salseo ¿Qué nos ha dado este procesador? ¿Por qué es tan bueno? Aparte de que le puedes hacer un overclock Pues en mononúcleo nos ha dado unos resultados de 770 puntos Que esto equivale a un 19% más que el Ryzen 5 5600X Y en multinúcleo nos ha dado una puntuación de 7220 puntos Que esto es salvaje Porque nos ha dado un beneficio de un 46% frente a AMD Y diréis ¿Cómo puede ser tan salvaje? Recordemos que en Ryzen todos sus núcleos son de alto rendimiento Vale, no tienen núcleos de eficiencia Por lo tanto en cuestión mononúcleo Que es donde se ve la ventaja increíble Ryzen utiliza un solo núcleo de alto rendimiento Y Intel utiliza un solo núcleo de alto rendimiento Y aquí sí que se puede ver el gran cambio Porque es un 19% mejor en igualdad de condiciones En multihilo, claro Ryzen solo utiliza sus núcleos de alto rendimiento Pero Intel está utilizando sus núcleos de alto rendimiento Y a la vez los de alta eficiencia Por lo tanto ahí tiene una ventaja Por eso esa ventaja tan grande Recordad que estamos pasando de 6 núcleos 12 hilos de un 5600 A 10 núcleos 16 hilos de un 12600 Aquí es donde salta esa abismalidad en cuestiones multinúcleo Pero quedaros con el dato ese Que en mononúcleo están en igualdad de condiciones Y este Intel es un 19% mejor que el Zen 3 Uno de los cambios más grandes que se han hecho en este procesador Es la creación de una unidad de control Que aplicará tecnología como el Threat Director Que sirve para un uso eficiente de los núcleos heterogéneos Estos núcleos que ahora aquí tienen P-Cores y E-Cores Pues para que trabajen de manera mejor Se ha mejorado este controlador También utilizan un decodificador más ancho Con ISA por 86 Que hace que se mejore mucho el IPC Así ganamos mucho en rendimiento por vatio Que es lo que se busca actualmente Mejorar el rendimiento pero reducir el consumo Y recordemos Porque ahora estos Intel ya no luchan en la misma franja que Ryzen Es decir, un i5 ya no lucha con un i5 Ya está compitiendo con un Ryzen 7 Por lo tanto, si comparamos precios Este i5 12600K Está actualmente por unos 330 euros Y el Ryzen 7 5800X está en 400 euros Si, 400 Procesadores que luchan en la misma gama Y está por mucho más dinero Y no nos compensa Pero ahora vamos a ver lo interesante ¿Qué puede dar este procesador en juegos? Pues chicos, no voy a deciros nada más Ya os he comentado este procesador lo maravilloso que es Y ahora disfrutar con los resultados que os ha dado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!